No piensas que estoy muy triste Si no me ves sonreír Es simplemente despiste Maneras de vivir Me sorprendo del juicio Y ya no sé qué decir Cambio las cosas de sitio Maneras de vivir Maneras de vivir Voy cruzando el calentario No digo algo en un día Solo hallando en mil y años Muchas patinas Te busco y estás a un serpente Te quiero y no es para ti A lo mejor en un serpente Maneras de vivir Voy apreciando el oficio Olvidando el porvenir Me quedo solo de vicio Maneras de vivir Maneras de vivir Voy a cruzando el calentario No digo algo en un trino Son radiando en mil y años Muchas máquinas Que Eyeyah Pretenderme Eres painted Mari Peque Cantar Tres Y No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí Otras por menos se han muerto, ganeras de vivir Desplágate del estante, si te quieres vivir Desculpa, ganeras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir ¡Gracias! ¡Gracias!